¡Aquí tenemos a los tigres, están jetones! ¡Uf! ¡No manches, son impresionantes! Pues nos encontramos aquí, en el siniestra, el buen Jonathan y yo, que venimos a ver a la chica más guapa de la feria del Pachuca. ¿El Pachuca? Sí. Entonces vamos a ver si hay viejas guapas. Aquí van a salir las once candidatas a reina. Miren, qué gracia. Como vemos, la chica desborda la sensualidad. Está medio pinche, la verdad. Esta entra en la categoría gordibuena. Ya está, ¿no? Entonces, tendríamos una pic reina de la feria. Una pic reina. Bueno. Esta es la categoría chacharreina. Ya no son cárcel. Ya no son cárcel. Ya no. Aquí vemos a las mises que están pasando por la pasanela. Nosotros, como somos la escoria, estamos en una esquinita, para todos los que crecimos con Ari Sandi, nos traen al mago Carnitas, es el mago Carnitas, es el mago Carnitas, para ser mago, necesitas ser medio freak. ¿A poco no? Es ridículo. ¿A algo que no te gusta ser mago? ¿No? ¿Tú qué querías decirle al mago? Este, ¿qué querías decirle al mago? Que la chica que desapareció aparezca en mi cuarto. Lo más seguro es que va a aparecer en misa. Ese mago es muy chafa. Hasta ahorita, mi gallo, para adelante. Dos de dos. ¿No? Ahí está uno, una de mis gallas. Eso, vamos, vamos empatados del señor Coyazo y yo, y Dulce. ¿Dulce? ¡Claro! ¿Coyazo? Coyazo ya podemos hacer una quiniela en este aspecto y vamos a ganar. Aquí vemos, por ejemplo, a las chicas que están de Radio y Televisión del Lidardo, ¿no? Están preparando para subir al stage, ¿no? Ya tienen micrófono, ya tienen, tienen todo en su lugar. Al parecer sí. Al parecer tienen todo en su lugar. Preparado. Canal 3, canal 3, canal 3. Y dijimos que la chica más guapa era la chica de Nextel. Nextel. Aquí tenemos a la favorita del público. Y de Jonathan. Y de Jonathan. Y la que no puede bailar más de tres palabras en frente del micrófono. Y de Jonathan. 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 Bueno, señor. Hay un tipo de ingresa que se hace ahí, que se da a conocer las costumbres y las tradiciones de varios países. Y, por supuesto, algo muy normal, que es los modelos de entrada, que no lo hay en otro tipo de feria, que te dan acceso a todo tipo de instalación y a todo tipo de feria. Gracias. Se cae mi ídola. Está muy calma. Es una de las respuestas más emotivas que hemos encontrado en esta noche. Aquí tenemos a Pamela Primera. Está abriendo el sobre. Que ese es mi gallo. A ver, ¿qué tal responde Pamela Primera? A ver, Pamela. ¿Cuál es el origen? Pamela Peláez. Pamela Peláez. ¿Por qué? Buenas noches a todos. Otra vez, muchísimas gracias por estar desde aquí. El origen de los pastes comienza cuando los ingreses llegan aquí a México, a las minas llegan a trabajar. Los pastes, era lo más práctico que ellos podían comer, aparte de que mantenían la comida caliente, es decir, la papa, la carne, que es lo típico, el pasto. Mi gallo, tuvo una de las respuestas épicas de esta noche. Una respuesta que ni Saramago podría dar. ¿Estás de acuerdo? No. Mi gallo, hasta ahorita, está en los primeros lugares. En los lugares, ¿ya ves? Bocadillos, 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 bocadillos. Si es. Bien, jugamos para acá. Aquí tenemos los bocadillos. Si es. Vamos acá, a probar. No me reconozco. Esos están buenísimos. Brusquetas. Ok. Ya ves que la gorra ni tiene gorra. Bueno, aquí estamos. ¿Cómo te llamamos? Alberto. Alberto es la persona que más me ha dado gusto verla aquí en esta noche. ¡Excel! 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 Aquí tenemos a la reina de la feria anterior. La hija de Mirna Hernández. Ah, muy bien. ¿Eh? Esto no me mancha un poco. En este escenario de la licenciada. ¡Procheta! ¡Procheta! Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Puatro! ¡Puatro! Tercer lugar para Magali. ¡Puatro! 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 ¡Muatro! ¡Puatro! Mi gallo quedó en segundo, entonces ahí vamos más o menos, pero somos fans de Nextel. Nosotros apoyamos a Nextel. ¿Qué opinas de Nextel? No hombre, lo mejor que hay. Nextel se lleva a los suspiros. ¡Extel! 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 ¡Bulce acaba de ganar el primer lugar! ¡Bulce! 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 ¡Muy guapa! ¡Muy guapa! Se queda con el pelo, se queda con el pelo. ¡Ay, güey! ¿Sí? Bueno, ¿qué te pareció el evento? Estuvo súper padre, las concursantes muy lindas. Los invitamos a que pasen a nuestro... Los invitamos a que vengan a nuestra feria de Machupelli. ¿Ah, sí? ¿Tú vas a estar ahí en la feria? Sí, claro. Bueno, aquí tenemos a la chica Nextel. ¿Cómo te llamas? Sí, la chica. Aquí tenemos... A la chica Nextel. Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada. Le tomo la mano y siente algo extraño. Me abrazo, me abraza, empieza a temblar, a temblar de miedo. Diciéndome que nunca había sentido sensación así en su vida. Así en su vida. ¡Que si eso es el amor! ¡Que si eso es el amor! Que si eso es el amor 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 Yo que me espanté con una lagartija